Hola, quiero una pizza. Hola, te has equivocado de número, acá no vendemos nada. Con doble peperón y una coca. Te vuelvo a repetir señor, acá no vendemos nada. Soy un niño. Oig, niño, no vendemos nada. Soy un niño. Ya lo sé. Soy un niño. Ya lo sé, me lo dices una vez y te parto las piernas de la paliza que te voy a dar. Soy un niño. Te lo advertí. ¿Cuándo va a estar mi pizza? No vendemos nada. ¿Cómo que no? Así es, te habrás equivocado de número. Nunca me equivoco. ¿Por qué pone ese emoji? ¿Por qué naciste? ¿Cuándo va a estar mi pizza? ¿Cuándo va a estar mi pizza? ¿Que no vendemos nada? ¿Cuándo va a estar mi pizza? Mira niño, yo no vendo nada. Y me dices una vez más que cuando va a estar tu pizza. Te voy a buscar hasta encontrarte y recagarte bien a piñas. Para que dejes de romper los huevos. Así que deja de molestar ya pedazo de malcriado. Tus papás te hicieron para no desperdiciar espermatozoides estúpido. Nada de tu di pedazo de estúpido. ¿Basta? Para por favor. ¿Cuándo va a estar mi pizza?